Hola chicos, pues nada, tenemos aquí varios sobres que abrir y nos abrimos y a ver como no hemos hecho nada, nada 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 el que es el de la barbie mira, 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 mira al mercadito español diago bueno, al menos con esto tenemos más una ficha de draft una ficha de draft que siempre es muy buena pues nada bueno 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 siempre me hacen falta bueno bueno vale vale bueno 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 no es nada esto ha sido todo bueno 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 bueno